Ay 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 pesos por un localizo y que nada más te dura 5 años, eso es un robo y eso que yo lo reparé, pero si la veo me va a tener que doy mi dinero, si socio, tu estas bien más lo mismo que yo no ahí adelante míralo la semana lo viste no, pero estoy ensayando para cuando lo vea mírala aquí ve y eso que yo no sé dé eso ahí y no lo destape porque eso tiene la maldición de luisa que te da churia y caga pizza yo te lo dije a ti que no te juntara mucho con el loco de oliva socia, no lo destape y que puede pasar yo no sé, pero yo una vez leí en un libro que una mujer y un hombre destaparon una carta que se encontraron y se hicieron rico y eso es malo conchu pero verdad pero eso es bueno y que loco tan grande soy yo mira socio, échate para atrás que la voy a le tapar socia, esperate ponte una macarilla y por qué porque yo me soñé anoche comiendo morro en una vela ah sí, pues me la voy a poner entonces listo, ahora sí, echa para atrás socia, esperate ponte una gafa ¿por qué? porque el morro que yo me estaba comiendo en el sueño estaba desabrido me la voy a poner entonces ahora sí, listo, echa para atrás yo te dije a ti que no te tapara eso mira ahora como pusiste al mundo con la pata para arriba ay no es que yo te he parado con la pata para arriba creo yo ¡socio! la detapé, socio! mira ahora como pusiste al mundo con la pata para arriba ay no es que yo estoy parado con la pata para arriba creo yo Pues esta gente es tan mas loca que los socios ¿Y que tiene ese celular de PCI? Yo no se, pero vamos a averiguarlo ¡Socio! ¡Revisa tu celular! ¿Y para que? ¡Revísatelo! ¡Revísatelo! Pero ahí no viene como quieras ¡Revísatelo! Y estos dos mil pesos ¡Si funciona! ¡Si funciona! ¿Pero hay que? Que yo cuando le puse la mano al celular Estaba pensando que te aparecieran dos mil pesos en el bolsillo ¡Y te aparecieron! Entonces, si uno esta pensando en algo y le pones la mano al celular ¿Se cumple lo que uno esta pensando? Yo creo que si, déjame probarlo de nuevo ¡Ahora si! Revísate en otro bolsillo Para yo ver una cosa ¡Si! ¡10 pesos de menta! ¿Y para que tu pensaste eso? Es para ver si funciona ¡Y si funciona! ¡Wow! ¡Déjame pensar yo ahora! ¡Déjame pensar yo ahora! ¡Ay Ako, socio! ¿Y en que hora que tu estabas pensando? ¡Excusame! ¡Vean cuanta mierda! ¡Tú no podías pensar en otra cosa! ¡Yo era ver si funcionaba! ¡Quieren menta! ¡Socios! ¡Vamos a saludar rápidamente a la persona que comentaron el video anterior! para el manuel lópez también un saludo de para evangelina también un saludo para a nivel y rose y también un saludote para carlenis rodríguez también un saludote para lesly esperanzas también un saludo de para cari y matías También un saludote para Jazmín También un saludote para Lechely También un saludote para Berenice Gómez También un saludote para Emanuel Acevedo y Marlenis Rojas También un saludote para Dayana Martínez y Jeremy Peña Sí, señores, también un saludote para Yairiel También un saludote para Génesis y Sorangi Y Sol... Soneli Trinidad ¡Ayer en Nueva York! ¡Nos vemos! ¡Un abrazo, mientes! Si quieren un saludote para el siguiente ¿Qué es lo que tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es comentar este video Mándame un saludote Ahí abajo te pone... Él pone su nombre Y dale like Y compartilo Y ya Adiós ¡Bye, bye!